Bienvenidos fans de la leyenda de Aang, tenemos noticias emocionantes para compartir con vos. Seguimos con novedades de estrenos del universo de Avatar, y es que se anunció el estreno de la próxima novela de Yang Chen, el arte oficial de la próxima serie de Avatar, además de información importante sobre esta. Imágenes oficiales sobre nuestro nuevo personaje del universo y mucho más. Así que quédate para conocer todo sobre los proyectos que vienen en el futuro sobre este emocionante universo. Esto es APA Comics. Tenemos el primer vistazo a la princesa Seizan, hermana del señor del fuego Sosin. Este personaje surge del contenido del nuevo juego RPG de Avatar, Avatar Legends. Un juego de estilo Dungeons & Dragons, donde tenés dados, planillas de personajes, y podés jugarlo en diferentes eras como la de Korra, Aang, Roku. Si bien ya teníamos algo de información sobre esta no maestra de la realeza de la Nación del Fuego, que se entrenó con nómadas aire, ahora también tenemos un póster oficial de ella, produciendo un estilo particular de vestimenta en el que combina elementos de la Nación del Fuego con elementos de nómada aire. Hicimos un video en el canal con todo lo que sabemos por ahora sobre la princesa Seizan, y te lo dejo en las tarjetas. Crónicas de Avatar, el legado de Zhang Shen. Llega a las tiendas el 18 de julio de 2023. Vamos a contar con una nueva novela de Avatar, siendo esta la cuarta entrega, precedidas por las dos novelas de Kiyoshi y la novela El Amanecer de Zhang Shen. Esta va a ser la portada de la misma, que si me preguntan se ve de puta madre, y también incluye una descripción de lo que nos vamos a encontrar en esta. Los enemigos comunes son amigos extraños. El Avatar Zhang Shen ha logrado traer cierta estabilidad a Bin Air, pero sus éxitos se han limitado a una sola ciudad, y los rumores sobre la unanimidad un arma enorme han provocado un aumento de tensiones entre las cuatro naciones. Desesperada por restaurar la diplomacia, Zhang Shen intenta reducir las hostilidades entre jefes de Estado. Pero a raíz de un brutal asesinato y la liberación de unanimidad, Zhang Shen se ve obligada a traer a Kavik, el antiguo compañero de confianza cuya traición la aplastó, de vuelta a su equipo. Mientras las cuatro naciones se tambalean al borde del conflicto y ella comienza a desentrañar la verdadera agenda de Song Du Chaizhi, hambriento de poder, Zhang Shen se ve obligada a medir el valor de la humanidad y cuánto se puede sacrificar en nombre del equilibrio. Esta tensa y provocativa cuarta entrega de la serie Crónicas del Avatar sigue al Avatar Zhang Shen, mientras traza el curso de su legado, finalmente hace las paces con sus lecciones y enfrenta la condición de Avatar con el coraje que exige. Tendremos que esperar solo unos tres meses más para contar con esta nueva novela, y si no leíste los libros anteriores, te dejo un link en la descripción al Drive, donde tenemos todos los cómics y novelas en español hasta el momento. También el 17 de octubre de 2023 se va a lanzar una caja de los cuatro libros Crónicas del Avatar que contendrá un post tradicional exclusivo con ilustraciones de personajes. Seguramente para Latinoamérica va a tardar un poco en llegar con su traducción, pero van a poder conseguirla en Amazon en su versión en inglés por si les interesa. Mi bien esté disponible, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Avatar Studios ha comenzado el casting para un proyecto animado titulado Avatar New Generations. Hoy tenemos otro nuevo título potencial para ustedes, Avatar New Generations. Avatar Studios actualmente está haciendo casting para este proyecto. El Avatar Kiyoshi y su elenco de apoyo, incluidos Jun, Ranji y Hei Ran, de las novelas crónicas de Avatar aparecerán en papeles importantes en New Generations. Todavía hay un poco de incertidumbre sobre esta ronda actual de casting y para qué proyectos es cada convocatoria. Sabemos que la película de el equipo Avatar de adultos, que se estrena en 2025, que se rumorea que se va a titular Avatar, el reino escondido, está eligiendo al equipo Avatar adulto en este momento. Ahora también sabemos que estos personajes de Kiyoshi están siendo elegidos para New Generations. Técnicamente no sabemos si están siendo elegidos para la película o para un proyecto separado, que sería muy probablemente la serie del Avatar Tierra que va a llegar el mismo año 2025. Tendría mucho sentido para algo llamado Nuevas Generaciones o New Generations de tratarse de la serie del Avatar. Pero bueno, por lo que parece, esto suma un poco más a la teoría de que Kiyoshi va a aparecer en la serie del nuevo Avatar en lugar de la película del equipo Avatar como adultos. De todas maneras, no tenemos totalmente claro qué va a ser esto. No sabemos si es una tercera entrega que va a salir en ese año. Así que, por el momento, es solamente el título que tenemos en este momento y la imagen que les estoy mostrando en pantalas. También tengan en cuenta que este título es información menos fija, digamos, de lo habitual. Puede cambiar. En cualquier momento, solamente ser un nombre clave del proyecto antes de que salga. Algo como Next Generations sería prácticamente lo que hicieron con Boruto. Esperemos que la serie sea bien recibida al público, a diferencia de cómo pasó con Boruto. Igualmente es de esperarse la crítica de un montón de gente. Pasó con Korra, pasó con Facebook para los más viejos cuando convirtieron el perfil en biografía. Pasó en cada actualización de Instagram y va a seguir pasando. Lamentablemente, somos un poco reazos al cambio y a salirnos de nuestra zona de confort. Con el tiempo vamos aceptando lo nuevo y dejando atrás lo viejo. Así que, no se excepcionen si cuando sale esta serie o cuando salga el live action de Avatar de Netflix que sale ahora este año, la gente critica solo por el hecho de que no es lo mismo que se hizo antes. Creo que estamos en buenas manos. Y si bien vienen cambios, las ideas y visión de Mike DiMartino y Brian Conexco seguramente nos lleven por buen camino. Esto fue todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final. Y si te gustaría conocer más sobre el universo de Avatar, no dudes en suscribirte al canal y dejar tu like. Te dejo un video sobre el enemigo más fuerte que vivimos hasta el momento en el universo de Avatar, por si todavía no lo viste. Nos vemos la semana que viene con más noticias y contenido sobre todo este mundo, cómics y otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!